Hoy es muy importante. ¿Por qué? Porque... Ya te cuento. ¿Te acordás de este chavo con el que estaba saliendo? Andrés. Es que está metido en mierda. Un pueblo sin memoria que se toman las calles. Es que no vino a dormir anoche. ¿Y ya la llamaste? Sí, pero no me contesta. Váyanse a su casa. Sigan llamándole a su celular. Y vamos a esperarlo mejor. Solo eso. Esperar. Te tengo que decir algo importante. ¿A dónde te vas a ir? A Puerto Barrios. ¿Sola? Sí. Sé que estás en una mara. No me da miedo. Me quiero meter. ¿Pues has usado cohete? Ay, qué bonito es volar. A las dos de la mañana. A las dos de la mañana.